Bueno, vamos a hacer algo que nunca antes había hecho. Voy a tratar de sobrevivir X cantidad de tiempo sin matar ningún zombie. Para ayudar a ver eso, tengo el modo Twitch Stats, que aparece aquí a la izquierda. Eso cuenta en tiempo real la cantidad de tiempo que he vivido y la cantidad de zombies que he matado. Esto se tiene que mantener en cero durante todo, todo el rato. Así que bien, vamos a jugar la partida normalmente, pero sin matar zombies. El personaje que estoy utilizando no tiene nada. Tiene solamente ojos de gato que le puse ahí. Y estoy jugando en Apocalipsis. Va a haber bastante loot. Más de lo que estoy acostumbrado a ver. Estoy escuchando un zombie afuera, me parece. Vamos a revisar acá por si hay mochilas y todo. Pero ya tengo gente afuera. Lo único que podemos hacer es empujarlos nada más. Por ahí lo que podemos hacer es agarrar un melee que tenga, por ejemplo, muy poco daño. Por ejemplo, la cacerola. Estamos en Muldrow. Vamos a ver cómo nos podemos manejar por acá. Nunca hice esto, no sé cómo me va a ir. Pero estos zombies vamos a tener que encerrarlos en las habitaciones y todo para que no me molesten. Me agarro la cacerola para esto. Oh. Si yo le pego a un zombie, se va a quedar estuneado. Y me puedo mover unos pasitos sin que me haga nada. Voy a lutear esa casa del frente. Hay que tener mucho cuidado con el cansancio. Va a ser muy fácil cansarnos acá. Ok. Hay que tener cuidadito. Esto no me confío mucho acá. Vamos a salir. No da para lutear esa casa. Pero lo que hacemos es hacerlos perder tiempo ahí. Nosotros nos movemos. A ver si puedo entrar a esta. Hay muchos zombies en esta zona. Está trancado. Necesito una mochila. Podríamos intentar entrar a esta casa. Tiene pinta de no tener mucha gente en la vuelta. Todo trancado. Voy a aprovechar y descansar un poquito. Bien. Vamos a la parte de arriba. Hay que hacerlo rápido. Lutear todo rápido antes que empiecen a entrar. Ya lo van a hacer. Sí. Vamos. Una riñonera. Me sirve. Dios. Por lo menos nos sacamos una riñonera de ahí. No es malo. Voy a pasar el agua. Estas cositas para acá. Mejor Muldrow. Tampoco es un lugar muy friendly para arrancar. Vamos a usar esta casa como para librarnos de estos zombies. Bueno. No voy a poder. Oye. Vamos. Este auto tiene... Uh. Una bolsa de basura. Me tiraron un poquito más al oeste. Donde hay más autos por ahí. Oh la mierda. ¿Y esta cantidad de zombies? ¿Dónde salió? No voy a poder lutear estas casas. No hay chances. Está pensando ahora. No sé si voy a poder hacer algo, la verdad. Porque no poder limpiar las zonas y tener esta cantidad de zombies atrás. A ver si este vehículo al menos está en buen estado. Eso está bien. Hay que ver si tiene llave. Combustible. No me fijé. Oh my god. Voy a salir de acá. Podríamos hacer quizás es pasar por encima de estas vallas aquí. Ay, se me cayó la bolsa. Que la jodan a esa bolsa. Ahí hay alguien con un... Uh, eso me sirve. Claro, pero no lo puedo matar. O sea, no lo puedo robar la bolsa mientras esté vivo. Hay que encontrar sí o sí algo en una casa. Vamos a intentar ir más al sur. Las casas grandes del sureste de Muldrow. Vamos a intentar perderlos acá. No, me acabo de lastimar. Rasbuño. Un rasguñón en el cuello. Necesito romperme algo, eh. Me muero. O sea, las probabilidades de que justo me rasguñe el cuello. ¿Me estás cargando? El primer árbol que cruzo me rompo el cuello. Es increíble. A ver si estas oficinas están en un cachito libre. Como para... Ojo, no. Vamos a intentar descansar por aquí adelante. Vamos a evitar correr. La cantidad de gente que hay acá. No, amigo. ¿Dónde voy a tener un descanso, eh? Había un par de zombies en el piso. Esos que aparecen de vez en cuando ahí tirados. No estaría mal revisarlos a ver si encuentro algún reloj o alguna cosa. A ver si puedo ir sin que nadie me vea. Este tiene el reloj. Buenísimo. Decime que está abierto esto, please. Buenísimo. Este zombie ahora se va a pegar contra la ventana, ¿verdad? Necesito que se empiece a pegar contra la puerta. Que aguanta más la puerta. Sierra. Es que no me puedo llevar nada. No tengo... Estornillador. Tengo que cambiar el vendaje sucio. ¿Cómo voy a llevar este martillo? Almadena. Machete. Bien. El vendaje está sucio otra vez. A ver si hay algo de comer acá. No, no puedo creer que hay una maldita alarma aquí. Es increíble. No puede ser, amigo. No puedo creer. Esto es el colmo. Ahora, estas casas no creo que sean tan buena idea. Vamos a alejarnos de esa alarma. Bueno, van a ver zombies ahí adentro. Es una pena no tener ningún martillo para poder sacar esas tablas. Vamos a tener que esperar que ellas la rompan. Sería una buena idea lootear eso y quizás dormir ahí. Ahora no sé qué voy a hacer con esos zombies. Podría entrarlos en las otras casas. Ahí están llegando más. Vamos a tratar con estos primero. Hay que abrir esta casa y encerrarlos ahí adentro. Vamos a romperla directamente. No hay mucho espacio aquí igual, ¿eh? Pero vamos a intentar a ver. Tienen dos. Esto puede ser malo, ¿eh? Vení, 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 vení. Voy de lo que me acabo de salvar. No puedo creer que me acabo de salvar de eso. Me cerré la puerta sin querer. Por Dios. No, esto está trancado. Voy a sacar uno de ahí. Eso. Encontramos acá. No, boludo. ¿Qué haces? Vení. Vamos a sacar otro. Vení. Este lo vamos a dejar golpeando en la puerta de afuera. Eso. Voy a dejarlo ahí. Acaba de entrar el otro. Vamos a alejarnos, que se queden tranquilos. Descansamos un cachito y vamos a chequear la casa que está barricada. Bueno, esta casa rompieron aquí. A ver, acá hay que tener mucho cuidado. Porque si yo salto por aquí, me voy a encerrar adentro y no voy a poder salir por ningún lado. Tengo que salir sí o sí por una ventana. Así que vamos a tener cuidadito, pero vamos a intentar entrar. ¿Es solo uno? Bueno, se puso a volver ahí. Buenísimo. Oh, cuidado, ¿eh? Son varios. Necesito que se caiga. Bien. Venimos. Vamos. Ok. Necesitamos que se separe. Ay, no vi que había otro ahí. Por Dios. Esa puerta daba para la misma habitación de antes. Casi me cago muriendo. No me di cuenta que las dos iban para el mismo lugar. Se consigue una maldita mochila. No hay nada. Voy a salir de acá. No va a dar para dormir ahí adentro. Bien, la otra casa queda con zombies. Creo que la única apta para pasar la noche va a ser la de más a la izquierda ahí. Estos zombies estaban encerrados acá adentro y salieron por la alarma, me parece. Un sartén. Eso es bueno una bananita. No hay absolutamente nada. Mochilas. Oh, estoy escuchando a un zombie afuera. ¿Qué carajos? O deme que se van a quedar al lado de la casa. No. No. ¿Me vio? En este dormitorio acá no voy a poder dormir porque si andan aquí en la vuelta, tener esa ventana ahí es muy peligroso. Pero lo que podríamos hacer es agarrar un sillón de estos y meternos en el baño quizás. Que creo que están. Mira dónde están ahí. Hijos de la madre. La única casa que tenía copada para dormir me acaban de empezar a campear. A lo mejor las otras dos casas están ocupadas con zombies. Justo esta casa no tiene cortinas. Ni siquiera el baño. ¿Puedo sacar esto de acá? También vamos a tener un lugar medianamente seguro para dormir esta noche. Al desmontar nos llama la atención. Tanto desmontar como ese sonido que acaba de hacer ahí cuando se rompe. Viste que no llamó a nadie. Eso no hace sonido. Pero si querés craftear algo, ahí sí. Llama bastante la atención. Vamos a dormir. Ahora, vamos a ir a lutear casas. Estas casitas de acá vamos a intentar lutearlas. Ah, una cosa importante. Me había olvidado de esto. ¿Cómo estamos? Como Gucci. Guantes. Bueno, sirve. Un rifle. Una linterna. La linterna sí me la llevo. Por favor, no quiero contoparme con otra alarma. Please. Un martillo. Esto para sacar... Voy a tirar este del carajo. Hay una mochila acá. ¡A la mierda! No la había visto. Ok, buenísimo. ¿Qué tiene este en la cabeza? Hace el pelo. Ahora vamos a pasar cositas para acá abajo. La verdad que lo mejor creo que sería quedarse en una casa de estas grandes. Porque... Es un doble piso. Tratar de encerrar zombies en una. El problema es que no va a durar mucho tiempo. Porque si son muchos, las rompen muy rápido las puertas. Es... A ver. Acá podemos encerrar alguno. Ahí va. ¡Oh, shit! ¡Oh, por Dios! ¿Qué acaba de pasar? Creo que los zombies me habían dejado de buscar y por eso se quedaron medio boludos ahí. De lo que me acabo de salvar, amigo. ¿Qué zombie tirado en el piso acaba de romper esa...? Vení, vení, vení. Vamos arriba. Vamos a encerrar acá. Vamos. De lo que me acabo de salvar, man. ¡Oh! Vamos. La van a romper a esa puerta. No la rompan. ¡Uy! Vamos arriba. Que todavía no ha roto la puerta. Que no sé si va a demorar mucho rato. ¡Ay! Pensé que lo había matado. Pensé que se terminaba todo ahí. Tengo que tener cuidado. Vamos a llevar a este. Voy a intentar... Tirar este al piso. Eso. Se queda acá adentro. Many bones. Y este va a quedar acá. Bien. Ahí los dejamos encerrados. Eso para que no nos molesten. Tener cuidado que estoy escuchando zombies ya acá adentro. Voy a romper las ventanas esta. Bien. Venimos. Vamos a encerrar este dentro del baño. Ahí va. No pensaba quedarme en esta casa. Pero no... Ya hay demasiados. Acá vamos a sacar... Me voy a llevar estas sábanas. Que mira. Hoy las necesitaba. Y no tenía. Vallas. Desinfectante. Unas pinzas. Y esto. Importante también. Vamos a agarrar un poco de comida. Bien. A ver. Lo malo de haber encerrado todos esos zombies ahí. Es que no voy a poder quedarme en esa casa. Vamos a agarrar esto. Un poco de leche en polvo. Ya me llevo bastante cosas. Necesito encontrar vitaminas. No. Ya están entrando ahí. No sé si es buena idea esto. A ver. No. No es para nada buena idea. Nuestra casita donde nos habíamos quedado la noche anterior era... Era por aquí abajo. Era una de estas. Esta creo que era. No sé si volver ahí. Para estas zonas... Ese de dónde salió. Para estas zonas creo que se nos va a complicar. Quedarnos acá. Buenas. Necesito el baño. No. Ay, me había encerrado dentro con él. Ay, el baño no tiene nada. Dios. ¿Dónde tenés el baño, brody? ¿Acá? No. Debe ser acá. Pero ni en pedo. Me voy a meter ahí al lado. ¿Cuál es este auto? 84. Bien. Podemos pasar para acá. Quizás por ahí... No, 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 no. No hay chance de meterse. Estaba pensando que quizás la llave estaba... Estaba dentro de la clínica esa. Vamos a seguir hasta el... Tengo un estacionamiento. Ahora podemos abrir estas cosas. No. No me conviene. Porque se me van a juntar los zombies de la parte de atrás. Acá estoy llegando a una zona que... Quizás... Puedo servirnos para quedar. Uy, ese vehículo tiene una pinta. No tiene llave en ningún lado. Podría intentar deshacerme de algunos zombies de estos. Entonces... No sé si meterlos hacia el bosque o traerlos hacia aquí. Vamos a intentar. Y ahora nosotros nos pegamos la vuelta. Si yo salto aquí es muy probable que me tope alguien del otro lado, ¿no? No. Estaba escuchando... Oh, bueno. ¿Hola? ¿What the fuck? Vamos a alejarlos bien. Por mientras chequeamos algún otro vehículo acá. No tiene nada. Esto ya es demasiado para nosotros. ¡A la mierda! Me acabo de cansar. Vamos a descansar un poquito acá. Saltá y no te lastimes. Bien. A ver si puedo. Ay, hay gente ahí abajo. No hay nada acá. Había un ranger ahí. Quizás ese tiene la llave, pero bueno, no lo puedo matar. Es una pena. Podremos revisar dentro de esta casa, pero no creo que esté aquí, ¿verdad? No, no creo que esté ahí. Ah, ¿y este auto? Ahí está la iglesia. Llave. Voy a llevar estas cerillas. Bueno. Ah, tiene llave acá. Un segundo. Ok, espérate. Vamos a intentar entrar estos zombies para acá. Perfecto. ¿Esto tiene salida por el otro lado? Pues no tiene. Ven, ven, ven. Están entrando. ¿Quedó alguien a la vuelta del auto? No. A ver si tiene, aunque sea, un poquito de combustible. No tiene combustible. Lo que raro es abrir un maletero y encontrar muchas cosas. Eh, nada. Nada. Oh, este sí tiene. Este tiene muy buena pinta también, ¿eh? Solo es para dar tiempo. Bueno. Los acabo de tirar todos. Creo que es suficiente como para movernos aquí en la vuelta. Sí, 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 sí. Bien. Arranca. Excelente. Excelente. ¿Esto es lo que podemos hacer ahora? Los traemos para acá. Nos vamos rapidito al auto y sacamos el resto. Vámonos. Espero no llamarme demasiada cantidad de zombies para allá. Si no, vamos a tener que manejarlos aquí. Lo que debemos hacer ahora que tenemos mochila y todo sería ir al taller, agarrar una sierra, hacer tablones y empezar a meterle tablones a toda, toda la casa. Estas van aquí que es muy probable que me vengan de este lado. Y vamos a ir rapidito al taller a buscar la sierra y no sé si me puedo traer de ahí un hacha. No me acuerdo si había. Creo que el taller está aquí al lado igual. No tan al lado. La cantidad de zombies que hay acá, ¿eh? Se va a quedar, no. Tendría que haberle dejado el auto arriba. No me digas. Uy, uy, uy. Ahí está, chiquito. ¿Ves? Me acabo de arriesgar una banda ahí. No tendría que haberlo empujado, tendría que haberle pegado, pero bueno. Creo que viene alguien de afuera. Ahí. Uy, necesito un hacha. No sé si habrá un hacha por acá. Hay clavos ahí. Van a romper la puerta de afuera. Ok. Vamos a encerrarlos aquí adentro, me parece. Al menos un bar. Vamos a dejarlos ahí. Y voy a intentar. Van a romper esa puerta en cero coma, pero... Voy a intentar lutear esto rapidito, a ver si encuentro algo. Ya salieron todos. No creo que haya hachas aquí, ¿no? Uh, bueno, un pico. Ok. Uh, ¿qué va a hacer para acá? Eso. Bueno, me agarré la sierra, nos agarramos un hacha y... Tenemos todo para hacer aquello en casa. Creo que me traje uno por aquí. Sí, están al lado. Mierda. No, 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 no me rompas eso. Vamos. ¿Dónde carajo los voy a encerrar ahora? Porque en estas casas vecinas... No. No. No te puedo creer. A ver qué puedo hacer acá. Uy, buenas tardes. Vamos a dejar que vengan estos otros. Bien. No quedó nadie acá. Vamos a dormir en la habitación que no tiene ventanas y después nos... ...enfocamos en hacer esas otras cosas. Vamos a comer unos cereales. Y bastante bien. Tenemos vehículo, tenemos combustible, tenemos comida, agua. Estamos espectacular. Hemos sobrevivido casi dos días. Y sin matar ningún zombie. Es la primera vez que hago eso, ¿eh? Nunca, nunca antes lo había hecho. Vamos a hacer cositas en la casa ahora. Vamos a hacer cositas en la casa. 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 Vamos a hacer cositas en la casa.